Muy buenas tardes, mi nombre es Nancy Salazar, vendo acá maíz, cañigua, la quinoa, la coca y hay varios productos buenos, por decir, el maíz morado, que es un producto natural, es bueno. Consuman bastante para cortar el colesterol, la grasa. Es la segunda vez que vengo a Cusco, me parece una experiencia cultural e histórica muy interesante, contentos, contentos de estar aquí y de compartir con la gente del lugar. Muchas frutas y así, así que, sí, nos gusta. Vengan a visitarnos al Mercado San Pedro, les voy a atender con cariño y alegría, visítenos.